No te siento olvidar, tu amor ya se me fue No se que haría sin ti Ya te supliqué, que me tenés junto a mi Y sin tu amor no puedo vivir Si se que tenés la culpa por abandonarme y eliminarme Ya no tengo cuenta y no quiero que te suplicarte Yo no quiero verte, yo no quiero verte Porque me desplazaste y me abandonaste Quédate, abrázame tan fuerte No te paras de aquí, quiero estar junto a ti Siento que no puedo vivir sin verdad Mírame, no ves que estoy llorando por ti, amor Sientes que sufre mi corazón No puedo vivir sin verdad No te siento olvidar, tu amor ya se me fue No se que haría sin ti Ya te supliqué, que me tenés junto a mi Y sin tu amor no puedo vivir Si se que tenés la culpa por abandonarme y eliminarme Ya no tengo cuenta y no quiero que te suplicarte Yo no quiero verte, yo no quiero abrarte Porque me desplazaste y me abandonaste Quédate Jamás No abrázame tan fuerte, no te paras de aquí Quédate 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 Siento que no puedo vivir sin verdad Mírame, que no ves que estoy llorando por ti, amor Lo siento Lo siento es que sufre mi corazón No puedo vivir sin verdad Mírame, que no ves que estoy llorando por ti, amor Mírame, que no ves que estoy llorando por ti, amor